¿Qué es la historia de la ciencia? ¿Qué te pasa? No tengo ni idea de qué pone la parte fea en el trabajo. Yo no sé qué quiero ser de mayor. ¿Cómo que no lo sabe? ¿Tú quieres ser una gran bióloga? Siempre lo dice. Sí, bueno. Dime cuántas mujeres han hecho grandes descubrimientos sobre biología en la historia. Creo que puede ser lo que quiera cuando sea mayor. Mi profesor también lo ha mandado a hacer el mismo trabajo. Yo lo voy a hacer sobre mi madre. Cuando ella era pequeña, el colegio estaba separado por niños y por niñas. Y a ella solo le enseñaba las labores femeninas. Coser, bordar o rezar. Pero, mis abuelos le enseñaron que podría lograr todo lo que se propusiera. Así que la animaron y la ayudaron para que pudiera seguir estudiando. Y se hizo médica. Pienso seguir sus pasos. Lo de Ana, puede ser lo que te proponga. Yo sé que ser una gran bióloga. ¿Y ese libro? Ese es muy antiguo. ¿En qué sección lo has encontrado? No es mío. ¡Por fin! ¡Llevaba horas buscándote! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡No podremos verlas por mucho tiempo! ¿A qué esperáis? ¡Vamos! El libro se ha elegido para viajar en el tiempo y conocer a grandes mujeres de la historia de la ciencia. No puede ser. Esa es Jimena Quiraz... Germán de Citello. Pero si está... Muerta. Sí, lo sé. Pero recuerda que somos viajeras en el tiempo. No puede vernos ni escucharnos. Estamos en el pasado. ¿Y quién es? Será la primera mujer oceóna grafa de España, contratada por una institución científica y la primera en firmar un artículo sobre esa materia. Además, recibirá el Premio Extraordinario Naturales y será una gran luchadora por la defensa de los derechos de las mujeres. De mayor quiero ser como ella, valiente, segura y recoger el mundo entero. Se hace tarde. Porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. ¡Ana! ¡Linga! ¡Linga! Ahora estamos en el presente, ¿verdad? Ella recibió un homenaje en Cuerca de Almería el año pasado, por el Día de la Mujer. Pero tampoco puede vernos ni oírnos. Estamos ante la bióloga, doctora e investigadora inmaculada Polo López. ¡Guau! Una investigadora en nuestro pueblo. Yo algún día haré un descubrimiento muy importante que ayudará al medio ambiente. Y como conclusión final, remarcar la capacidad de estos sistemas para suministrar agua de lluvia de calidad potable a comunidades vulnerables y aisladas en países en vías de desarrollo utilizando únicamente radiación solar como tratamiento de este agua. Tomad, ponéoslas. ¿Y esto para qué es? ¡Buah! ¡Qué flipada! Para poder ver el futuro. ¿Y estas mujeres quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿No nos cuentas nada de ellas? ¿No las reconocéis? ¡Somos nosotras! Lo sabía, sabía que lo conseguiríamos. Acabáis de descubrir algo que cambiara el curso de la historia de la ciencia. ¿Pero qué descubrimos? Nada. ¿Por qué descubrimos? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? El viaje debe continuar. El viaje debe continuar.